¡No, Mariposa que te daño un rombo más! ¿La vida? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¡La bomba! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a poder! ¡No te vas a poder! ¡No te vas a poder! ¡Somos las de Dios! Salve, puesta, asumirlo a tiro, en la parada, y un guiado a tiro. ¡Vamos! 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 ¡No se ve la gloria! ¡Auntena! ¡Vamos! ¡Auntena! ¡Vamos! 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 ¡No se ve la gloria! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!